Bienvenidos al Instituto Profesional Los Leones, una institución acreditada con más de 40 años de trayectoria en la educación superior. Hola, mi nombre es Jorge André Huerta, soy psicólogo de formación con un diplomado en psicología organizacional y psicodiagnóstico laboral, actualmente cursando un magíster en educación. Soy jefe de carrera técnico de Administración de Recursos Humanos y te invito a conocer más de la carrera junto al equipo de admisión. Esta es una excelente carrera para desarrollar habilidades comunicacionales, empatía, orden y una adecuada planificación de actividades en diversos puestos administrativos y especialmente asociados a recursos humanos. Con importante acento en el desarrollo de trabajo en equipo y enfocada a cómo comprender los cambios tecnológicos que transforman a las organizaciones y a los departamentos de recursos humanos. En esta carrera conocerás diversas subáreas de recursos humanos como reclutamiento, selección, remuneraciones, capacitación, desarrollo, bienestar y legislación laboral, entre otras. Este aprendizaje te entregará las herramientas necesarias para que te puedas desempeñar en diversos cargos asociados a recursos humanos, para así dar cumplimiento a los requerimientos organizacionales. Un claro diferenciador de esta carrera es el valor de nuestros y nuestras docentes y jefes de carrera en su proceso de formación profesional, con un contacto abierto, tolerante y de respeto mutuo. Además, destacamos el conocimiento en diversos aspectos del quehacer dentro de un departamento de recursos humanos de una forma actualizada a través de la experiencia y conocimiento de nuestros docentes, quienes se preocupan por renovar constantemente los contenidos dados los cambios del mercado de leyes y de las propias organizaciones, permitiendo así analizar y experimentar cómo serán las organizaciones y el desarrollo de las personas en el futuro. Esta carrera está enfocada para quienes quieran trabajar en departamentos de recursos humanos, gestión de personas y capital humano, entre otras áreas, así como en organizaciones públicas y privadas. También para quienes deseen validar su experiencia con estudios a nivel de técnico superior, mejorando así las posibilidades de ascenso, de movilidad dentro de la propia empresa o inclusive de encontrar un mejor empleo. Al finalizar, serás capaz de participar en procesos de elaboración y aplicación de procesos de reclutamiento y selección, así como calcular, generar y comprender diversos elementos que componen una liquidación de sueldo y las respectivas leyes que sustentan estas acciones. Además, conocerás cómo se aplican las leyes al momento de contratar, desvincular o trasladar a un colaborador a otra área de la empresa. Te invito a estudiar una carrera actualizada, dinámica y con un amplio campo laboral. Te invito a estudiar técnico de administración de recursos humanos en IP en Los Leones, donde serás parte importante y activa de la Cuarta Revolución Industrial y Tecnológica dentro de las propias organizaciones. Ven a conocernos. Un equipo de estudiantes y docentes estará aquí para aclarar tus dudas.